Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa decoración con esmaltado semi-permanente. Para ver más diseños, sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi-personalizadas. Previamente haremos una aplicación de semi-permanente, si no sabes cómo hacerla te dejo el link. Para este diseño usé este tono rosado traslúcido. Para nuestro primer diseño apliqué una segunda capa de nuestro color y llevé a la lámpara y precuré por 30 segundos. Para aplicar el glitter usé este pincel especial para la aplicación de glitter y que nos quede un efecto cromo. Y usé este tono de glitter que es como un coral que nos va muy bien con nuestra combinación. Está hermoso. Entonces lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Vamos a colocar el dedo sobre nuestro envase para no desperdiciar producto. Y luego con la brochita de glitter vamos a empezar a aplicarlo. Ya sea de la parte superior hacia abajo o de la parte inferior hacia arriba. Aplicándolo para que nos quede muy plano y no quede textura. Así vamos a ir completando toda la uña hasta tenerla completamente cubierta y brillante. El hecho de hacer un precurado nos asegura que el glitter se adhiera muy bien a la uña debido a la capa de invención que queda de este Smarty. Y ya cuando tengamos el efecto que deseamos vamos a quitar el exceso de glitter que nos pueda quedar alrededor de la uña. Y luego para protegerlo vamos a aplicar el top coat. Y llevaremos a la lámpara para curarlo por 60 segundos. Y ya estará lista nuestra primera decoración. Ahora vamos con nuestro segundo diseño. Aquí aplicaremos la segunda capa de color y luego curaremos en la lámpara. Luego usaremos este esmalte blanco tiza para hacer la línea francesa. En este caso vamos a hacer un francés en cortina. Entonces nos vamos a parar sobre los laterales de la uña teniendo en cuenta más o menos la mitad de la uña. Y luego nos venimos arrastrando el pincel. Y lo mismo del lado contrario. Luego rellenamos la parte interna del francés. Y una vez lo tengamos listo entonces lo curaremos en la lámpara. Para decorar usaré el painting gel blanco. Este painting se puede usar sobre esmalte tradicional o esmalte semi permanente. Puedo trabajarlo en dimensión o plano. Y puedo aplicarlo antes o después del top coat. Aquí usaré el pincel liner de lujo de deco uñas. Y trazaré dos líneas que van a seguir la línea francesa. Ahora usaré el pincel de detalle de lujo de deco uñas. Y trazaré unas pequeñas rayitas uniendo las dos líneas. Y voy a usar mi nuevo dotting tool. Este dotting tool era de madera y yo le hice un cambio extremo y así fue como quedó. Si quieres ver el video tutorial de cómo lo hice déjamelo saber en los comentarios. Ahora haremos una línea de lunares comenzando siempre por el centro. Así nos quedará totalmente derecha la uña. Entonces iremos hacia cada uno de los lados dejando más o menos la misma distancia entre cada uno de los lunares. Y una vez terminemos nuestros lunares entonces curaremos en la lámpara. Luego aplicaré el top coat. Como te conté puedes decorar con painting gel antes o después del top coat. Luego curaremos en la lámpara para proteger la decoración. Ahora daremos un poco de dimensión a nuestro diseño y trabajaremos el painting gel pero en más cantidad. Sobre el coat ya estará protegida la uña y entonces comenzaremos a realizar líneas en diagonal que se vayan encontrando en el centro de la uña. El painting gel nos permite trabajar en dimensión y darle un poco de textura a la uña. Así que realizaremos toda nuestra forma y luego lo curaremos en la lámpara. Ten en cuenta que después de hacer esta textura no aplicaremos de nuevo el top coat ya que dañaremos la dimensión que hicimos previamente. Si te ha gustado este diseño recuerda suscribirte al canal para aprender muchísimo más y hacer tus propios diseños en casa. Y es así como se verá nuestro diseño. Para nuestro tercer y último diseño entonces aplicaremos el top coat luego de curar las dos capas de color. Sobre este húmedo colocaremos nuestras aplicaciones. En este caso unos triángulos 3D. Estos triángulos los puedes encontrar en www.decounas.com O también te dejo aquí abajito las líneas telefónicas. Colocaremos los triángulos con la ayuda de un lápiz de cera y luego los iremos posicionando creando la figura que deseas. Lo iremos con los demás triángulos hasta formar el diseño y luego lo llevaremos a curar en la lámpara. Hay diferentes formas de colocar aplicación. Puedes simplemente pegarlas o también encapsularlas. Si quieres aprender a encapsular en semipermanente déjamelo saber en los comentarios para enseñarlo en un próximo video. Ahora aplicaré el top coat para asegurar que no se vayan a despegar los triángulos. Pero después de aplicarlo y antes de meter a la lámpara dejaré reposar por al menos 5 segundos. Esto para que el coat entre por todas las ranuritas que quedan entre los triángulos y así no se dañe la forma que tienen de 3D. Ahora decoraremos con el painting jet. Simplemente usaremos el pincel de detalle de lujo de decouñas y realizaremos dos arcos en la parte superior. Luego iremos estas líneas con pequeñas rayitas siguiendo la forma de nuestro anterior diseño. Luego agregaremos algunas líneas en la parte superior hasta llegar a los gulos. Cuéntenme si les ha gustado más el diseño 1, el 2 o el 3. Después con la ayuda del dotting tool agregaremos algunos lunares sobre la línea exterior. En la parte inferior de la uña dibujaremos 3 arcos. Luego con la ayuda del dotting tool llenaremos estas líneas de pequeños lunares. Y finalmente dibujaremos un lunar más grande en la parte superior del dotting tool. En el centro de cada arco. Finalmente curaremos en la lámpara y es así como quedará nuestro diseño. Y listo, hemos terminado este hermoso diseño y espero les haya gustado mucho. Si es así recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrán encontrar todos los productos para uñas. Un beso para todas. Bye!